Cúmplices de la cumbia para todo el Perú y esta noche para gozar ¡Abrazo! Solo por ella Solo por ella Júneta la solterita con la mano arriba, 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 solteritas ¡Solterias, un grito! ¡Consejú! ¡Y las palmas, las palmas, arriba! ¡Así! Pau, eins, un poquito Sfürme borracho y chorro Por ella, por ella Si tengo cualƯa mujer, la dejaba a mis penas Por ella, por ella Mi gracia me hizo cuando yo la conocí desde por eso grite en este Si tú solo haces conversar y tú necesitas Por ella, por ella Solo por ella, solo por ella Solo por ella, solo por ella Mirenla, mirenla, mirenla Mirenla, mirenla, mirenla Muevelo, muevelo, mueve la cintura Esta noche aquí besamos Monsefú Aceleramos 135 aniversarios Juntos los cómplices de la cumbia Como tiene que ser, Chabona Escucha Estudiosito, solo tú lo tienes Gracias Vas a matar Y la noche Mirando al cielo con alegría Y la noche que bonito me vive Mirando al cielo con alegría Mirenlo que nos conocimos Que nos conocimos Y nos trabajamos Y nos trabajamos Por siempre amar Y nos trabajamos Díselo Buenas noches, mi bonita vida Que nacieron con alegría Buenas noches, mi bonita vida Que nacieron con alegría Que nos conocemos Que nos sienten amados Que nos conocemos Que nos conocemos Que nos conocemos Por siempre amados Tiene que ser así Pues nos amamos Que no habrá temor Al separarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Que no habrá temor Al separarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Que no habrá temor Al separarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Que no habrá temor Al separarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Que no habrá temor Al separarnos Tiene que ser así Pues nos amamos Que no habrá temor 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 Gracias.